¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mamá, mamá, bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muchacho. ¿Cómo estás? Qué guapa. Gracias, gracias. Mucho gusto. Oye, apoyando ahora a Alex, ¿qué es tu...? ¿Tú te has trabajado? Claro. ¿Tú te has trabajado? Bueno, llevo tres años trabajando con Alex. Primero, anteriormente, un año. Dos años en la Grunilla de mi barrio. Ya volví a la Grunilla de mi barrio ese fin de semana. Muy contenta. Es un gran productor. Y siempre tira la casa por la ventana. Para que la gente quede contenta con los elementos. Con las puestas en escena. Y me encanta el teatro. Le debo mucho al teatro. ¿Qué es el teatro con el nieto? Bueno, ese nieto es un plan de mi vida. Es un niño que amo con todas mis amas. Sé que Julián era lo que más amaba en la vida. Y el tiempo que le pueda dedicar y que Dios me dé vida, voy a estar tratando de estar tratando. Tiene brucha de Julián y mis ojos. ¿Qué pasa, Espina? Sacó mis ojos. Y bueno, chicos, terminé una serie de televisión muy divertida con Lucia Méndez, Matilde de Sousa, Laura Flores. Y espero que ya el año que venga esté para todas las plataformas. Les va a gustar mucho. Fue muy divertido. ¿No hubo pleitos? ¿No hubo pleitos? ¿Qué vamos a ver ahí? No hubo pleitos. Nos llevamos de maravilla. Me divertí mucho con Lucia Méndez, contándonos sus patoaventuras con la doña, con María Félix. Fueron muy amigas. Y María quería que se casara con su hijo. Entonces tiene unas historias divertidísimas. Y María hace igualita a María Félix. La imita igual, habla como ella. Me la pasé muy bien con Lucia. Muy divertida. Es una niñota. Solo hay que consentirla. Aparte tiene muchas historias, ¿no Maribel? Todo el medio del espectáculo ha querido andar con ella también. Claro, bueno, es verdad. ¿Luis Miguel? Anduvo, anduvo. Se comió todo eso. ¿Ven a apoyar esta noche? Vengo a apoyar a mí porque quiero disfrutar de la obra. Yo creo que cuando viene un espectador lo que quieres es disfrutar la obra, bajarte la vida, meterte en la historia. Y es una gran historia. Yo la he visto ya cinco veces. Y ahora a punto de hacer mi altar de muertos. Porque Julián amaba el altar de muertos. Y encontré un sombrero de él que había perdido durante un año. Lo encontré después de rezar el rosario. Un sombrero negro que era su favorito. Y me quedé con una chamarra de Joan y de Julián. Todas las demás las doné al museo de Joan, que está en Julián. Y también estructuras, pinturas, todo lo personal de Joan. Todas las doné al museo. Porque ya no está bien. Antes yo platicábamos con Imelda y nos decía que sí se está dando una nueva oportunidad en el amor. No tiene novio todavía, pero que sí le gusta y sí está conociendo a alguien. ¿Crees que ella es tipo maridero? ¿Crees que cada persona es feliz? Cada quien tiene su tiempo. Y esas cosas, háblenlas con ella. Porque yo ni soy él. Pero tú apoyas, no todo lo que le hagan. Aunque la apoye o no la apoye, ella va a ser feliz. Esos shows ya saben que lo van y se te van a meter a bailar ahí y a embarrarte. Bueno, chicos. Pero su relación con ella sigue muy bien. ¿Cómo? La relación con Imelda sigue bien. Sí. Todo bien. Para que no especulen. No. ¿Por qué va a estar mal? No. Como te preguntamos esto de que si estás de acuerdo, tú nos dices que es decisión de ella. Lo que no está padre es que te hagan opinar de la vida personal. Claro. Porque yo no soy él. Yo soy la mamá de Julián y mi duelo es muy diferente al de Imelda. Mi notación. Y me halla soltera, no tiene ningún compromiso y puede hacer de su vida lo que ella quiera. Y ojalá que encuentre la felicidad y que encuentre un buen hombre que la quiera, que la valore y que la haga feliz. Tú siempre has estado abierta a este tema, ¿no, Maribel? Siempre has estado abierta a este tema, ¿no? De que ella quiera. Y aunque no estuviera, ella va a seguir con su vida. Pero lo que me refiero... Ella ha llevado su parte de carrera y es admirable que lo ha hecho por ella. Esa última, yo quisiera preguntarle a varios chicos de ingresados en CEA, ticos, costarricenses. Y, por ejemplo, Marilu y Permúdez. Y, por ejemplo, Marilu y Permúdez. Que vino a México. Hay otros hombres. Y siempre la traemos nosotros como un referente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Marilu y Permúdez. Marilu es hija de una Miss Costa Rica que me coronó a mí. O sea, la mamá de ella me coronó a mí Miss Costa Rica. Preciosa. La mamá, la hija y la hermana y todo eso. Sí. Qué bueno. México es el Hollywood de Latinoamérica. Y vienen de toda parte de Latinoamérica con la ilusión de triunfar. Y todo se puede. Soñando y trabajando y estudiando y preparándose. Porque no es fácil. Nada es fácil. Pero no es imposible. Oye, ¿qué tal el nieto? Hoy es la fea donde fui a un teatro. Y la Navidad siempre la pasa con mi mamá. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué tal el nieto de Victoria? ¿Eh? El nieto de la tienda de Victoria. Ahí viene. La tesa está hermosa. Y Victoria está como gallina chueca, feliz. Gracias. Gracias.